La limpieza de mi casa es la salud de mi familia. Nuevo Vim Clorohet. Limpieza profunda. Máxima desinfección. Si piensas que lo está pasando muy mal, dale una vuelta. Lo voy a pillar. ¡Sali! ¿Tú ves lo que quieres ver? Piensa positivo. Con nuestro apoyo y entrenando así, tenía que llegar a la cumbre. Por eso Cerveza Cristal felicita a Cristina Prieto por alcanzar la cima del Everest. ¡Felicitaciones Cristina! Yo quiero que tú sepas algo importante. Danilo, suelta al pipe, por favor. Cuidadito con que la negra sepas algo. ¿Escuchaste? Mira, eso es un asunto mío. Tú no tienes nada que ver en eso. Oye, estás muy equivocada. También es un asunto mío. Mateo. Corazón pirata humor a primera vista por las pantallas de Canal 13. Tranquila María, no es malo que los niños tosan. Lo importante es darle fluibrón que permite que se movilicen las secreciones y se alivie la tos. Fluibrón, el jarabe que ayuda a eliminar la secreción bronquial, facilitando su eliminación a través de la tos. También para adultos. ¡Es magnífico! Continúe acompañándonos en Canal 13. Ya vienen las noticias en Telenoche. Él es Frank, el más exitoso ejecutivo a cargo de un canal de televisión. Somos los dueños de la Navidad. Es lo que quería escuchar. De pronto, el día menos pensado recibió una insólita visita. Luke Hayward, tu ex jefe. Su vida cambió abruptamente y ahora se ha convertido en otra víctima de... ¿Crees que te tengo miedo? El embrujo de Skruger. ¡Estoy vivo! ¡Seguro! Este jueves, 20 para las 6 de la tarde, en su Canal 13. Todo Canal 13 y más lo ves en Internet. Si quieres permanecer en primer lugar, entra ahora a nuestro portal. 24 horas de entretención, 7 días a la semana, lo mejor de la televisión. Entra allá y tú serás el director. Lo urgente, lo importante y lo trascendente lo tienes a un solo clic en www.canal13.cl Canal 13 Internet, en televisión y en línea. Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13, presenta Miradas. Con el auspicio de Advanced Veo 5, tu solución capilar. A FP Soma Van Sander, asesoría para una vida mejor. Entra al mundo natural de San Ives. A todas nos gustaría tener la piel así de firme y elástica. Y se puede. El exclusivo complejo suizo Colágeno Elastina de San Ives actúa para devolver a tu rostro su elasticidad y firmeza. Con crema facial Colágeno Elastina, tu piel lucirá suave, firme y así de elástica. Colágeno Elastina San Ives. Cabello teñido o dañado, nuevo Advanced Veo 5 Shampoo y Acondicionador con filtro UV que protege del daño solar, manteniendo su color. Además, disminuye la dureza del agua, logrando mayor efectividad. Cabello teñido o dañado, Advanced Veo 5 tiene la solución. El Jardín Botánico Antiguo parque del Salitre de Viña del Mar, es una hermosa y extensa reserva natural cuyo origen se remonta a inicios del siglo XX. Cuando el inmigrante yugoslavo Pascual Vavoritza, quiso contar con un lugar que invitara al descanso y al esparcimiento. Aprovechando que la ciudad poseía grandes casas rodeadas de jardines que lucían una variada vegetación. Gracias a la presencia de un microclima ideal. Este parque fue donado en vida por su propietario, con el fin de que sirviera al desarrollo de la botánica, la investigación en agricultura y como foco de atención y atracción para todos los habitantes de la zona. Vavoritza contrató los servicios del paisajista francés Georges Dubois para que realizara el diseño de un parque moderno provisto de jardines, bosques, plantaciones, una laguna, caminos y puentes artísticos. El jardín botánico se encuentra entre los límites de Viña del Mar y Quilpué. Cuenta con un área de más de 400 hectáreas, 40 de las cuales pertenecen al parque El Olivar, abierto a todo público. Los objetivos fundamentales del jardín botánico son desarrollar y mantener colecciones de plantas, disponer de un rol protagónico en la conservación de especies vegetales y la extensión botánica. Para así, dar a conocer al visitante las diferentes especies nativas, sus formas de vida y la importancia de la conservación y diversidad biológica. Otra atracción del parque es el cactario, que posee más de 74 especies nativas donde destacan cactus del norte de Chile. El Vive, lugar donde se produce la investigación científica, el rescate y el resguardo de la flora en peligro. Es una de las zonas más importantes de esta reserva natural, junto con el jardín de las islas oceánicas. Espacio destinado a la investigación y el cuidado de la flora de la isla de Pascua, Juan Fernández y otros rincones insulares. Dentro del parque, que también posee trabajos de varios escultores que han dejado su huella en viejos y bellos troncos, se pueden realizar múltiples actividades que van desde visitas en terreno por parte de investigadores y estudiantes, hasta paseos familiares durante el fin de semana. Los vecinos, conscientes del innegable valor patrimonial del jardín botánico, lo han propuesto como santuario de la naturaleza, para que quede bajo la protección de la ley de monumentos nacionales, y siga siendo así, un remanso de gran belleza, que invite a soñar. Te ha ido bien, ¿eh? Bonita oficina. Pero, ¿te acuerdas qué quería ser cuando grande? Y ahora, pensando en tu futuro, ¿qué quieres ser cuando grande? Con la asesoría de AFP Suma Banzander, la respuesta es, lo que tú quieras. AFP Suma Banzander, asesoría para una vida mejor. ¡Atención! ¡Atención! Esta familia ya ganó. Usted también puede hacerlo. Envíenos sus datos personales y una foto familiar a Inés Patio Recuerda 0848 Providencia, porque este año, si usted se la puede, ¡gana! Te vas a olvidar de las otras carnes. Te vas a olvidar de las otras carnes. Súper cerdo. Súper rica. Súper confiable. Calidad AgroSúper. Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Canal 13. Con el auspicio de... Travel Club del Banco de Chile. Estamos junto a ti. Telefónica Móvil te facilita la vida. Guante, más que caminar, andar bien. Y American Airlines, más espacio en todas sus clases, presenta... Telenoche. En medio de medidas para agilizar proyectos que terminen con el hacinamiento en las cárceles, fueron sepultados 19 de los reos muertos en Iquique. Y se le complica el panorama a Carlos Menem. Su ex esposa, Zulema Yoma, declaró en su contra, en caso de tráfico de armas, más que lo vincula incluso con la muerte de su hijo. Hola, muy buenas noches y bienvenidos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Son muchas las voces que piden una explicación satisfactoria respecto de la muerte de 26 reclusos en la cárcel de Iquique, mientras Gendarmería inicia un proceso de reubicación de reos. Esta noche conversaremos con el director de ese organismo, Hugo Espinosa. Y pese a la decidida actuación del gobierno norteamericano, el Congreso de ese país habría aprobado con restricciones la venta de VNF-16 a Chile. Sobre esas limitaciones conversaremos con Daniel Prieto. El presidente Lagos convocó a un consejo de gabinete especial para establecer un calendario específico respecto de sus anuncios del 21 de mayo. Reunión extraordinaria del Pleno de Minutos en La Moneda, según la versión... Para ustedes, Archivos en VHS, su canal Archivo de Siempre.